¡Vamos, gobernador! ¡Vamos, gobernador! ¡Vamos, gobernador! ¡Vamos, gobernador! Le reitero a nuestro amigo, le reitero a nuestro ex jefe nacional, le reitero a nuestro candidato, a quien tanto queremos los panistas de todo el país, que cuenta y que contará con todo nuestro apoyo, contigo, Luis Felipe. ¡Hasta la victoria! ¡Vamos, gobernador! ¡Vamos, gobernador! ¡Que viva Luis Felipe de Romena! ¡Viva! ¡Que viva el pan! ¡Que viva el Estado de México! ¡Viva! ¡Muchas gracias! ¡Vamos por la victoria! ¡Vamos, gobernador! 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 ¡Vamos, gobernador!